Un fantástico viaje por un mundo de colores y que incluye acrobacias, zancos, teatro, música en vivo y divertidos personajes, propone la compañía Otro Arte con la puesta en escena El Gran Carnaval del Jardín. Este mágico espectáculo destinado a toda la familia recorrerá la región de Magallanes a partir del 10 de octubre. Este evento, organizado por la CRM y las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Fortalecimiento de la Entidad Cultural Regional, incluirá en su itinerancia las provincias de Tierra del Fuego, Última Esperanza y Magallanes. Este viernes, entre las 15 y 17 horas, los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se trasladarán hasta la Junta de Vecinos Número 50, Domingo Piñeira, ubicada en calle Caravela Trinidad 2714, junto a otras entidades públicas para brindar atenciones en terreno en una nueva Plaza de Justicia y Derechos Humanos. Se contará con la presencia del Servicio de Registro Civil de Identificación, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, Servicio Médico Legal, Servicio Nacional de Menores, y asimismo se dispondrá el stand del Registro Social de Hogares y la tarjeta Punta Arenas. Cumpliendo el compromiso de promover el desarrollo regional, Edelmac destinó un nuevo motor de generación a gas que entrará en funcionamiento en porvenir, impulsando la calidad y eficiencia del servicio en dicha localidad. Con una inversión que supera los 800 millones de pesos, la maquinaria de origen austriaco permitirá optimizar significativamente el proceso de producción de electricidad, así como toda la operativa del sistema en beneficio de la comunidad. La Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes abrió el periodo de postulación a los Premios Regionales a las Artes y Cultura 2023 que valoran y visibilizan la contribución de creadores al desarrollo de las expresiones en la zona austral. Este año, el reconocimiento destinado a los exponentes de la artesanía tendrá como innovación la entrega de distinciones en las cuatro provincias, Antártica Chilena, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Magallanes. ¡Gracias!